Este es otro método efectivo para quitar el ID de Apple en un iPhone 2021. Vámonos con esa intro y si señores, comencemos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video, a un excelente aporte informático acerca de cómo quitar el ID de Apple a un dispositivo, ojo, sin contraseña y quiero destacar esto muy importante porque este es otro método derivado del cual, ya he hablado en algunos tutoriales, pero en esta ocasión es otro método derivado en este caso. Si tenemos acceso a lo que es el dispositivo en cuestión, pero se nos ha olvidado tal cual lo que es la contraseña del ID de Apple. Si tenemos acceso como tal ahí, sabemos directamente podemos ahí teclear lo que es el código, podemos tener ahí y usar lo que es el dispositivo, pero no podemos descargar nada del App Store, no podemos hacer prácticamente nada porque hemos olvidado lo que es la contraseña del ID de Apple. Así es que, pues este método es teniendo acceso al dispositivo. ¿Y con qué lo vamos a estar realizando? Pues sin duda con un excelente y magnífico programa TenoShark 4UK. Los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Nos ayuda prácticamente a esta clase de bypass de eliminar lo que es la contraseña ahí del ID de Apple olvidado. También diversos tipos de bypass que tiene ahí, así es que podemos remover prácticamente también si olvidamos lo que es el código de bloqueo. También lo podemos remover sin duda con este super programa de TenoShark 4UK. Enlaces van a estar abajo ahí tal cual en la descripción. Simple y sencillos pasos son tres como siempre aquí, así es que vamos ya directamente. Creo, me parece que antes le había realizado un video, pero era para ojo para esa parte donde tenías acceso. O no tenías acceso al dispositivo porque querías remover lo que son los códigos. Vamos ya tal cual porque aquí tengo lo que hay. Y a continuación voy a estar activando lo que es la cámara. Quiero que se observe correctamente bien. Vale, pues ya estoy acá tal cual y tengo aquí lo que es el dispositivo. Espero que se enfoque correctamente bien porque el problema es, como he dicho, tenemos acceso al dispositivo. Todo bien, todo cool. Por ejemplo, es sabido de personas que le han vendido dispositivos así. Que por ejemplo, bueno, no pueden cerrar sesión en el ID de Apple porque les pide tal cual lo que es. Pues mira, la contraseña adecuada hace que cuál es el mejor método. Vamos a irnos directamente ya acá a lo que es el programa, eliminar el ID de Apple. Debemos de tener conectado lo que es el dispositivo. Después de esto vamos a darle aquí en empezar. Luego después nos dice que si el dispositivo en cuestión tiene activado lo que es el bloqueo de pantalla. Ojo, hay que activarlo. Es muy importante tener un código aquí tal cual. Vamos a darle aquí en sí. Luego después nos dice aquí que si el dispositivo en cuestión tiene el bloqueo de pantalla. Esto es muy importante. Debe de contar con un código en pantalla. Así es que tal cual le vamos a estar dando aquí en sí. Después nos dice que si este dispositivo tiene activado la autenticación de dos factores. Si es tu caso, claro que sí. Debes de darle aquí en que sí. Si le das que no, va a marcar que no es compatible. Hay que tener marcado obviamente y por defecto. Por eso he dicho que es un tutorial especial. Vamos a darle aquí en que sí. Y también, ojo, ojazo con eso. Lo que es buscar my phone. Buscar mi iPhone. Debe de estar desactivado. Así es que, como he dicho, es un tutorial totalmente especial para ciertos dispositivos. Luego después nos dice lo que es el dispositivo. Aquí justamente la carpeta de salida. Hay que darle aquí en obtener el último firmware disponible. Y vamos a estar esperando a que se concluya lo que es esta descarga. Si es que dicho esto, vamos a esperar un poco. Y pauso y tal cual reinicio cuando ya este proceso se haya completado. Finalmente ya ha terminado lo que es el proceso. Ya finalmente el firmware se ha descargado. Ojo con lo siguiente. Si usas lo que es TNR4 UK para desbloquear tu dispositivo. Se va a borrar toda la información del dispositivo. La versión de iOS se actualizará en la última versión. La más reciente. Y por favor asegúrate de tener la suficiente carga en el dispositivo. Por lo tanto vamos a darle aquí en iniciar el desbloqueo. Se empieza a comprobar esto. Se empieza a eliminar lo que es el Apple ID. Hay que esperar un poco. Un proceso un poco tardado en la cuestión de obtener lo que es el firmware. Pero mira. Vale la pena para tener acceso a lo que es el dispositivo. Al menos ahí para poder a veces usar esto. Para poder obtener y descargar cualquier cosa de la store. Porque se nos olvidó. Si bien es cierto. Esto es únicamente para personas que hayan tenido su dispositivo. Pero que se los olvidó tal cual lo que es la contraseña del Apple ID. Pero si tienen acceso. Es válido. Es otra manera de poder hacerlo. Así es que vamos a estar esperando a que se edivine lo que es el Apple ID. Así es que... Se me fue el audio. Déjame decirte que bueno tal cual te mostraré un poco lo que es el video. Básicamente proceso tal cual como una nueva configuración. Y después de esto darle ahí en siguiente. Para que eliminara exitosamente el Apple ID. Se me fue el audio. Una disculpa. Ahí tal cual. De esta manera pues ya lo podríamos obtener. Totalmente cuenta eliminada. Se ha eliminado exitosamente. Acá tal cual lo obtendríamos. Ahí lo estaríamos configurando de manera sensacional. De manera totalmente correcta. De manera totalmente chula. Así es que te voy a estar dejando más enlaces de 4K abajo en la descripción. Y también se me va a estar entregando sorteos y licencias de este super software. 5 licencias. Así es que es muy importante que consultes todos los enlaces que te voy a estar dejando de esta super herramienta abajo en la descripción. Como he dicho desbloquear el código de seguridad. Eliminar el ID de Apple. Y omitir lo que es la administración de dispositivos móviles. Así es que ya lo sabes. Me despido ahora si. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Activa la campanita de las notificaciones. Master Tutu fuera. Peace out. PODEAR CHANGES PODEAR CHANGES PODEAR CHANGES